Muy buenas, estamos en el capítulo 23 de Pazity 2 y vamos a mirar el mapa para saber cuántas cosas nos quedan. Como veis estáis viendo un montón de cosas de color rojo. Cuanto más avancemos, pronto nos quitaremos el juego antes. Aunque tampoco quiero terminarlo ya, pero hay un momento que cuando ya llevas dos meses con el mismo juego, cansa. Aquí habrá más soldados violadores de los acosadores de los grandes. ¡Anda! No sabía eso. No sé qué acabo de hacer, pero cuando le he dado con el láser y me das que se cubría, pues de golpe no le ha afectado. Me ha sido como... ¡Qué guachi! Bueno, nos vamos de aquí. Como ya sé que me quedan pocas balas, podéis intentar ir al arsenal o directamente ir hacia... Toclas, porque depende de cómo estén los monstruos, no sé si voy a poder ir al arsenal. No, 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 no me vas a hacer esa cosa. ¡Toma ya! Usted quede ese quietecito, que está muy mono de esta manera. Muy bien. Vamos, recarga y vamos a cargarnos al siguiente. ¡Ah! ¿Pero dónde está? ¿Qué pasa? ¿Que este traspasa paredes o cómo se come esto? No, ni se os ocurra darme. Golem verde. El más guarro de todos, de los golems. El verde, sí, el verde. ¡Ah! Que no me dé, que no me dé, que no me dé. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, esto seguramente es para que no pueda apuntar bien. Muchas gracias. Así me deja así al arsenal y termino con todos vosotros, ¿de acuerdo? ¿Puedo? Pero golem dirán, ni se te ocurra. ¡Guarra! Pues sí, lo voy a hacer. Con mucho gusto. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿No puedo entrar? ¿Qué me estás contando? Pues tendré que ir a coger un atajo. Pues llevo unas 263 balas. Creo que puedo ir. Vamos a arriesgarnos. ¿Qué hay aquí? Lo puedo ver. ¡Anda! Y yo ahí acercándome con toda naturalidad. Sí señor, me encanta. Lo siento, pero tengo que utilizar el apubiosis. Ya que me ha detectado el maldito golem. Y si me detecta no puedo hacer nada. Además, voy muy mal de vida. Y no voy a permitir que acabes tan fácilmente conmigo. El problema es que ya no tengo magia. Pero sí que tengo un montón de experiencia. Así que voy a utilizar la combustión 3. Venga, ahora sí al momento. No quería utilizar el apubiosis. Pero al parecer se ha quedado guay. Lo bueno es que está el arsenal ahí. Así que voy a aprovechar. Y en cuanto veo la oportunidad, voy a ello. Ahí se ve el otro golem como intenta intimidarme con la mirada. Como diciendo, qué buena que estás y voy a acosarte. Pero yo no me voy a dejar acosar. Morirás antes de hacerlo. Vale, ya está. Es que hago las ganas. Bueno, ahora nos vamos al arsenal. Que está aquí. Como os había dicho, esta puerta nos habla de milagros. Porque ya habéis visto, estamos en apuros. No podemos ir de otra manera. Y ya está, ya tenemos aquí las balas. Y suerte es que las puedo coger aquí. Porque si tuviera que ir a donde Douglas, fliparía ya. Fliparía. ¿Otro golem? No sé qué es. Pero cámaras tan cerca. No recuerdo eso. Vale, hay un golem. Gracias por dar la señal. Vamos allá. Malditas cámaras. ¿A qué hora son de esas de empezar a activarse? Activaros antes. Venga, va. Que ya es hora. Lo sabía. Este es un golem de los difíciles. Y ahora no quiere aparecer el original. Ahora sí. Otra vez. Este golem es más majo. Dice recarga y disparame. Mira que antes este golem me mataba muchas veces en su momento. Cuando jugaba. Y ahora lo he derrotado. Venga, así, sin más. Y me lleva una proteína. Bien. Unas cosas muy importantes que nos pueden dar estos golems. Claro. Después de ver la escena esa en 3D. Cómo había tantos golems. No me sorprende ver esto ya. Esa ya iba directa. Bueno, ya no tengo más láser. Así que ya es el turno de utilizar el fuego. Sí, porque tengo un rifle de fuego. Que lo he dejado en una caja. Así que lo puedo volver a coger. Y mientras voy a abrir la puerta de aquí. Que estaba cerrada. Supongo que la habrán hecho expresamente para acorralarme. Pero ya no pueden. Bueno, una de estas dos puertas habrá un golem muy cabrón. Pero antes de guardar me voy a equipar las de fuego ya. Sí, me han informado. Quédate tranquila. He convencido a la directiva. Pedirán ayuda a la marina. De modo que no te expongas y espera que lleguen los soldados. Gracias. Bueno, pues ahora seguimos. Y por aquí también habrá más camaritas que derribar. Vamos, dale. ¡Auch! Muévete, Aya, muévete. Muy bien. Así me gusta Aya. ¿Vais a quedar con las ganas? Ven aquí, golem. Persígueme. Solo en tus sueños podrás encontrarme. Toma fuego del bueno. Venga, muere quemado, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una parte más sencillita, para así decirlo, ya lo he limpiado. Así que vamos a bajar. ¡Qué extraño! No se abre. Bueno, pues por aquí no puedo bajar. Entonces tendré que ir por otro lado. Bueno, estamos aquí en la zona de aparcamiento con las riot, curación total. Y tenemos como el tirón ejercido. Y habrá muchas cámaras y un golem negro. Y es la zona más, más y más que me han matado. Anteriormente, cuando yo jugaba. No ahora. Que no digo que no pase, ¿eh? No digo que no pase. Vamos allá. Muy bien, carga. Tú carga. Tú carga. Anda. Esto no me lo esperaba. Anda ya. Me voy a curar. Y no voy a permitir que me mates. Sin vergüenza. Acosador. ¿De dónde disparas, hija mía? ¡Qué mal es! ¡Ay, aleluya, aleluya, aleluya! ¿Sabéis? No os lo vais a creer, pero este golem en esta zona. Cuando yo jugaba anteriormente este juego, sin grabar ni nada. Pues yo qué sé cuántas veces me mataba. Por lo menos más de 20. Porque era la zona más complicada, con menos espacio y más fácil que me mataran. Y por eso, aunque yo haya ganado ahora, no significa que me voy a arriesgar sin guardar. Imaginaos que me matan y luego te voy a volver a la zona de aparcamiento. No me apetece. Gracias, no me apetece. Quieres aparecer ya y cogerme detrás. Venga, todavía otro golem, invisible. Pero estos son de los rojos ya, ¿eh? ¡Ay! ¡Dispara! ¡Uf! Dios mío, si no hubiera disparado en ese momento, hubiera pasado. El golem se hubiera quedado tan a gusto y me da. Yo pensando, a lo mejor el fuego no le va a afectar. Ya veo que sí, le afecta perfectamente. Pues me voy por aquí. Y aquí también es otra puerta que tengo que entrar. Pero creo que solo son cámaras. Así que voy a intentar utilizar a Riot. Son cámaras, ¿ves? Las malditas cámaras. Estas no son para nada peores. Sería un insulto decir que esas son las peores. Las peores las hemos ya pasado. Bueno, sí, se me ha quitado la vida y el MP está igual porque no sé qué ha pasado. Que cuando he entrado ahí ha habido un error y no salía el golem. Entonces tengo que volver a repetirlo y en este caso el golem rojo invisible me ha herido más que en el anterior. Así que ya sabéis por qué tengo tan poca vida. Así que vamos a continuar. Aquí representa que habría un golem. Pero no sé por qué no ha aparecido. El emulador se ha quedado como pinchado. No sé si es porque cada vez que pongo el fram se pincha o yo qué sé. Vale, aquí yo me voy a poner agua PM y voy a paralizarlo. Y me voy a curar. Y lo voy a quemar. Vale. La parte positiva ya está terminada. Y ahora vamos a destruir las malditas cámaras estas que las tengo muy poco respeto. Pues la parte esta ya la hemos terminado. Sí. Tenemos un hueco más. Yo en ese hueco voy a poner las Airbus estas. No vaya a ser que un día me quede sin balas de Riot o lo que sea. O simplemente necesito un poco de potencia. Pues hayamos estas. Tenemos todo este recorrido limpio. Nos falta el del otro piso. La caverna. Bueno, un montón de cosas. Bueno, vamos a coger más municiones de rifle. Ti, 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 ti. Cuatrocientas más. Venga. ¿Y cuánto dinero tengo? Cada vez en el fondo pienso. No lo puedo tener de verdad. Me compraría una capturadora, mucha ropa. Para que el ordenador me mejorara más los gráficos. O sea, una tarjeta más buena de gráfica para que pueda arrancar bien los juegos. Malditas ya están a punto de destructirme. Os vais a quemar. Meo crisis, para ti. No vas a vivirlo para contarlo. No os preocupéis. Cuando tiene el veneno, os aseguro que nos lo puede tirar. Vamos, creo que no. Y si es así, el juego se ha hecho tongo. Eh, murciélagos. Ya está, solamente era eso. A ver. Pues sí, la parte de abajo en la caverna ya la hemos conseguido. Pues vamos a seguir. Pues vamos al siguiente piso. A ver, ¿qué nos queda en el veos? Pues un montón. Nos queda un montón. Vamos a entrar por aquí. Venga, va. Limpieza a fondo vamos a hacer hoy. Encima, como no hace ruidito de antes, como ahora, los tres gusanos, pues a la igual sé que las estoy disparando. Las medusas, eso. Y lo bueno es que, al ser medusas, pues tengo mucha magia, que es lo más importante. ¡Convulsión! ¡Convulsión! ¡Ay, ay, ay, ay! Las medusas estas. Venga, no hay más. ¿Dónde están las medusas? Ahí hay una medusa. Y un bracitos. A ver, a ver, medusas debería darme un poquito de cura, o sea, de MP. Estoy demasiado arriesgándome, ¿eh? Me voy a ir a guardar. Me voy a ir a guardar ya, sí. Es que no sé, creo que son muchas batallas seguidas y a veces van las confianzas. Y son un poco asquerosas. Es mejor dudar y guardar que no seguir y no saber lo que va a pasar. Plasma. Bueno, pues solamente eran cuerpecitos. Eso ya es algo positivo. ¡Ah, gusanos! ¿Cucarechas y gusanos? ¿Qué me estás contando? Pues Riot. Claro que sí. Aquí Riot. Moriros. Las cucarechas quieren salir sí o sí de ahí, como estáis viendo, que están en el cristal. Y el gusano casi me mata. Ay, pero si es una... Si en el caso es del este, del gusano, lo mato así, sin más. Muérete ya. Ya está. Ha sido fácil. Oh, peta. Siempre queda una viva. ¡Cadáveres solamente! Me cago en la leche. Y yo pensando que había un monstruo súper difícil o un golem. Bueno, pues nada. Os destruyo con las Riot. Os apañáis con eso, ¿vale? Por lo menos son suavecitas. No se hacen tanto daño. Pero si hay cámaras. Y las cámaras se destruyen sí o sí. Así que os voy a destruir. Y las cabronas me disparan. Las cabronas me disparan. No son nada considerables. Bueno, pues eso es todo. ¿Sí, no? ¡Joder! ¿Más cámaras? ¡Madre de Dios! Con las cámaras yo no tengo nada de amor. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dales, dales! ¿Más? ¿Hay más cámaras? ¿Dónde hay más cámaras? ¡Que hay un golem! ¡Madre de Dios! ¡El último de aquí! ¡Vas a morir quemado! ¡Ey! ¡No vayas tan... Tan así que... ¡Ay, muérete ya! Una vez. Pues nada, como no tengo más tiempo y el tiempo se me acaba, vamos a ver que sí, que no funciona el ascensor y simplemente tendré que ir a otro atajo y ya está. Y en teoría ya he terminado porque como veis el mapa está súper limpio, el otro piso también y todo muy bonito. Pues nada, siento irme así, pero ya tenía tantas ganas de pasarme esto de una vez. Espero que os haya gustado. Muy... Ya es que queda poquísimo de historia y espero que lo disfrutéis tanto como yo. Un besito y perdonadme por que haya un capítulo más oso y otro más divertido, pero siempre habrá muchas más cosas.